¡Encuentro finalizado! Disculpa, los malvados hechiceros de Fisco han mancillado Fargatia. Los golems metálicos colocaron un mal oculto alrededor de nuestro reino. Entiendo lo de los golems metálicos. ¿Qué es eso del mal oculto? Son abominables observadores carmesí expulsantes. ¡Te suplico que los destruyas! ¡Mira ahí! ¡El ojo controla la mano de metal! ¡Qué horrible brujería! Nuestras flechas no pueden penetrar el escudo mágico. ¡Tal vez serviría un palo afilado! ¿Sin pergaminos? ¿Sin colpciones? ¿Qué clase de campañes... ¡Están 10 horas de montaje? ¡Esta mierda! ¡Cantar! ¡Esta mierda! ¡Esta mierda! Si, ¡Nos vemos en el marco! ¡Esta mierda! ¡Sin per multiplayer! ¡Esta mierda! ¡Excelente! Eres un regalo enviado para acabar con todos los males ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Impresionante! ¡Regalarías el favor de la reina! Si tuviéramos una ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahora enfréntate a tu última e indudablemente mortífera prueba. Nuestros guardias vieron un ojo carmesí en lo alto del faro abandonado. Desde ahí observa toda Fargatia con su siniestra mirada. Tiene que haber otra forma de subir. ¡Fantástico! ¡Pasarás a la historia! ¡Mereces una recompensa! Los expirreales permanecerán alerta si queremos que nuestro territorio siga salvo. Ahora mismo me vendría muy bien un arpón. ¡Ah, mira, un arpón! ¡He humbledido! ¡Ajú! 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 ¡Oh! ¡Los exploradores fargatianos avistaron más ojos carmesis en los puertos del sur! ¡Protégenos de la amenaza de los hechiceros! ¡Oye! ¡Estoy pendiente de la situación desde aquí, en segundo plano! ¡Eso sí es! ¡Son módulos de control de fisco! ¡No puedo hackearlos! ¡No están en ninguna red de la ciudad! ¡No puedes hackear! ¡Eso sí que es nuevo! ¡Voy a enviarte una frecuencia al celular! ¡Debería servirte al menos para descifrar sus... ¡No están en cuenta! ¡Gracias! 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 Ningún tren detectado. Sigo a la espera. Esperando protocolo X26 del piso. ¡Protocolo no detectado! ¡Puesto en espera! Ningún tren detectado. Sigo a la espera. Esperando protocolo X26 del piso. Protocolo no detectado. Puesto en espera. Ningún tren detectado. ¿Qué es ese protocolo X26 del que hablan? Ah, probablemente nada. ¡Gracias al sol! ¡Se acabaron los ojos carmesíes de la locura! Pero ¡cuidado! El mal sigue acechando en los territorios del norte. Regresa al reino cuando sientas el impulso de seguir con la obra de Dios. Regresa al reino. El mal en el reino de Fargatia. Temo que el caos se haya propagado hacia el norte. Apresúrate. Oye, Sam. Los controladores de Frenada Malo en realidad no hacen nada en absoluto. Ojalá lo supiera. Lo mejor será destruirlos. Aunque si descubres algo mientras escuchas sus transmisiones, avísame. ¡Suscríbete! 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 ¡La boya de entrada no responde! ¡Suscríbete! 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 Protocolo no detectado. Flotando. Parpadeando. Flotando. Parpadeando. Esperando protocolo X-26 de Pisco. Protocolo no detectado. Flotando. Parpadeando. Martillo inactivo. Expectación en aumento. Esperando a Fuertote. Ajustando pesos para que parezca fácil. Esperando Fuertote. Esperando. ¡Tienes locos! ¡Sí! Ventas. Por debajo de lo normal. Dinero del puesto. Asegurado. Esperando protocolo X-26 de Pisco. Siempre hay dinero en el puesto de plata. ¡No! Ah! Vestima. Ah! Lo que no. ¡Te veo! 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 ¡Tengo unos diseños nuevos! ¡Te veo! 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 ¡Te anoche, Mauricos! Come porernos. ¡Simanoche! ¡Muy bienvenezas! ¡Muy bienvene a mi genialidades! Confía en que le estarás bien. Hace una quincena, unos rufianes asaltaron nuestras reservas, nuestro rey está debil y necesita sustento. Lo siento, no ha habló amo el calabozo. Unos arnosos robaron la comida. Silencio... ¡Anacronista! ¿Cóso? Nos aventuraremos en el bosque juntos. Allí procederemos a reunir víveres. Claro, amigo. Tú primero. ¡Síganme! ¡Allá vamos, víveres! ¿Qué son víveres? ¡Ah! ¡El...! ¡Ah! Una misión. Te daré una serenata durante el camino. ¡Ni una canción hasta que lleguemos al bosque! ¡No! ¡El rey Ignatius no ha comido desde que la Reserva de Ambrosía se agotó! ¿Han estado comiendo hierba? Eso lo explica todo. Oigan, la comida puede ser peligrosa. Hay que tener cuidado. Tengo fe en que revivirá al ingerir una comida tradicional. ¡Aquí llegan los locos! ¡Oh! ¡Horrible! ¡Horrible! ¡He disparido! ¡Ya no hay más! ¡Inaltarse a Sir Chandler! ¡Conmigo, compañeros! ¡Conozco una ruta secreta! ¡Más peligrosa, pero más rápida! ¡Rolls de las cavernas! ¡Demonios! Mira el tamaño de ese... Pido disculpas, pero... ¡carajo! ¡Maldición! ¡Ojalá tuviera mi capa de invisibilidad! ¡Adelante! ¡Llega a mi latino! ¡Llega el dedo! ¡Vamos! ¡Con el rey! ¡Excelente metáfora! ¡Por su majestad Ignatius! ¡Adelante! ¡Hard War! ¡Trolls de las cavernas! ¡Demonios! Mira el tamaño de ese... Pido disculpas, pero... ¡carajo! ¡Maldición! ¡Ojalá tuviera mi capa de invisibilidad! ¡Maldición! 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 ¡No se ve tan malo! ¡Adelante! ¡Será divertido! ¡Divertido! ¡Con el rey! ¡Excelente metáfora! ¡Por su majestad Ignatius! ¡Adelante! ¡Hard War! ¡Excelente metáfora! ¡Hoy los dioses nos han sonreído! Sabes, sin un problema. La horda de duendes está atacando a esos bandoleros. ¿Qué debemos hacer? ¡Genial! Este... Ciertamente, ataquemoslos mientras el hierro está candente. ¡Daya, carajo! ¡Vamos tras ellos! ¡Arcador! 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 Se avecinan problemas. Una horda de duendes está atacando a esos bandoleros. ¿Qué debemos hacer? ¡Genial! Este... Ciertamente, ataquemoslos mientras el hierro está candente. ¡Daya, carajo! ¡Vamos tras ellos! ¡Adelante! ¡Toma, espera! ¡Depárate para morir! ¡Te voy a... Fue un combate impresionante. ¡Son súper! ¡Hardcore! ¡Debemos continuar hacia el bosque de Fargarthias! ¡El rey empeora cada minuto! ¡Depárate para morir! ¡Papá! ¡Se acerca a la hora de la caza! ¡El bosque está cerca! ¡Perdón! ¡Trépajas almenas del castillo y afina tus cuerdas vocales! ¡Patrullaremos el bosque antes de cazar! ¡Miren! ¡El legendario bosque de Fargarthia! ¿A qué vienen todos estos cadáveres? Nuestros hermanos, caídos mientras recolectaban corteza para nuestro rey. ¿Vas a darle de comer a tu rey corteza de árbol? Ah, ya lo entiendo. Lo odias y quieres envenenarlo lentamente con sopa de corteza. ¿Cómo te atreves? Muchos días se incluían corteza. Sabes que toda esa gente medieval tenía muertes horribles, ¿verdad? Se me olvida que estoy tratando con tarados. La batalla se acerca y cantamos al rey. Vuelo el aliento del enemigo, ¡qué montón de marip! Una melodía encantadora, Bardo. Ya basta, gracias. Anacronista, tú harás guardia mientras nosotros llevamos a cabo la peligrosa y honorable recolección. No dejes que los duendes nos maten o nuestros espíritus te perseguirán para siempre. Forjé unas catapultas. ¡Nos ayudarán en el combate! Él es nuestro líder, él es nuestra ley Y su propia mierda el rey les hará coger ¡Espera! ¡Cuando ordenes! ¡En el castillo! ¡Fuego! ¡Mira hacia cualquier catapulta y da la orden! ¡Morirán en un santiamén! ¡Al primer grupo de árboles! ¡En el sexburger! ¡Bardo! ¡Fuego! ¡Inicia la canción de caza! ¡Se acerca un pequeño grupo de duendes de la central eléctrica! ¡En la central! ¡Fuego! ¡El rey, el rey, nuestro gran rey, es nuestro líder, él es la ley! ¡Contra ellos va a sufrir la maldad de vencer! ¡Se acerca un pequeño grupo de duendes del castillo! ¡En su mierda comerán y en su sangre correrán! ¡Un, dos, golpes por el rey! ¡Fuego! ¡Tres, cuatro, por tarmacar! ¡Y en tierra! ¡Argueros orcos! ¡Cerca del Barney Burger! ¡Post! ¡Post! ¡Hospital de Cállate! ¡Hospital de Cállate! ¡Minuda, ¡estón sabiéndote es dejen! ¡Nos vemos el cobertito! ¡No! ¡Dios! ¡Ayuda! ¡Estoy perdiendo, P.G.! ¡Mi fuerza vital de ca... Al primer... ¡Bardo! ¡Se acerca un pequeño grupo de duendes de la central eléctrica! ¡En la central! ¡Fuego! ¡Se acerca un pequeño grupo de duendes del castillo! ¡En el castillo! ¡Fuego! 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 ¡Ayuda! ¡Estoy perdiendo, peje! ¡Aceros corpos, cobardizo! ¡Ayuda! ¡Estoy perdiendo, peje! ¡Tu padre Tom, en la central eléctrica! ¡Mi alma está a punto de partir! ¡En el Tech Booter! ¡Fuego! ¡Mi fuerza vital! ¡Al primer grupo de árboles! ¡Bardo! ¡Ese a la canción de caza! ¡Se acerca un pequeño grupo de duendes de la central eléctrica! ¡En la central! ¡Fuego! ¡Se acerca un pequeño grupo de duendes del castillo! ¡Fuego! 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 ¡Estoy perdiendo, peje! ¡En la central eléctrica! ¡Mi fuerza vital decae! ¡Argueros gorgos! ¡Avisanos en el castillo! ¡Arbol recolectado! ¡Por Fargardia! ¡Maten al resto de esa escoria! ¡Muy bien! ¡Síganme! ¡El rey y el rey nuestro! ¡Derrotamos a los agresores! ¡Pero debemos proseguir con la cosecha! ¡Chandler, señor! ¿Puedo decir algo? ¡Silencio, anacronista! ¿Dónde está el bardo? ¡Está muerto! ¡No! ¡No podemos recolectar sin canción! ¿Puedo ser el nuevo bardo? ¡Estoy harta de ser herrera! ¡Quiero ser algo más divertido! ¡Por supuesto! ¡Puede ser el nuevo bardo! ¡Carajo! ¡Que empiece la recolección! ¡Canta bien alto, bardo! ¡Canta a los dioses! ¡Llegan arqueros hortos por la central eléctrica! ¡Debemos recolectar rápidamente! ¡Sepárense y derramen la sangre de estos villanos! ¡No! 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 ¡O ¡Suscríbete! 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 ¡Un troll de las cavernas! ¡El Forniburger! ¡Suscríbete! ¡Arboles recoletados! ¡Ayúdanos a destruir la urba! ¡Arboles recoletados! 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 ¡Mi arma está a punto de partir! ¡Las Fornas me llevan a pronto! ¡Arboles recoletados! 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 ¡Horra! ¡Hoy los dioses nos han sonreído! ¡Hardcore! ¡Muy bien! ¡Síganme! Me lleva... Diablos, paisanos. Fue increíble. Permíteme que te dé las gracias por tu habilidad en el campo de batalla. Poseed la fuerza de Sansón y la sabiduría de Salomón. Y el poder del amor. Ve a preparar el puré de corteza de Inésius y avísame cuando esté consciente. Tengo trabajo para él. ¡Volvamos con nuestro...! ¡Deprisa! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hola, soy Wendy. ¿Te acuerdas de la sopa de corteza que casi te mata? Pues... esto no funciona. Que es un equipo al mercado. Conseguiremos comida de verdad. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Eso también funcionará! ¡Preparados! ¡Listos! ¡Rostizado! ¡Andadas enteras hacia las llamas para hacer un combo palom... ¡Rostizado completado! ¡Éxito! ¡Tu habilidad asesinando palomas es legendaria! ¡Basta de desvaríos! ¡Volvemos a Fargazia! ¡Con presteza! ¡Por aquí dos adelante! ¡No podemos pasar! ¡Miren lo que tenemos aquí! ¡Carne fresca! ¡Entré y voy a orner! ¡Osan amenazar la carne de nuestro país! ¡Argazia no tiene piedad con la guerrilla! ¡Mueran, escoria pagana! ¡Estamos a salvo! ¡Por ahora! ¡Están levantando el cuenso! ¡Adelante, bello cursel! ¡Están atrapados, perdedores! ¡Primos, cobarde! ¡Nuestro banquete peligra! ¡No bajen el puente levadizo! ¡Lucho fuerte! ¡Que nadie baje el puente levadizo hasta que traigan la carne! ¡Janay,ですね! ¡Que nadie baje el puente! ¡Evería en Fargazia! ¡Evería en Fargazia! ¡Anhelos! Camino despejado. ¡Adelante! Es un buen día para ganar puntos de experiencia, ¿verdad? Quizás suba de nivel cuando acabe esto. ¡Las bestias nos atacan! Gracias, Sirobio. Nuestro viaje peligra. Debemos luchar para ganar el banquete del rey. ¡Adelante, mi señor! ¡Recibelos con el poder de ese arco mágico! ¡Por el alma del rey! ¡Un jefe de asalto! ¡Hay que proteger el banquete del rey! ¡A mi pierdo, criatura! ¡Regresa a tus orígenes! ¡Hurra! ¡No eres rival para Fargharcia! ¡Nos mu-! ¡Con presteza! ¡A Fargharcia! ¡Veloz como el viento! ¡Fargharcia nos espera! ¡No! ¡Es una emboscada! ¡El mal nos corta el paso, mi señor! ¡Cuidado! ¡Ahí vienen! ¡Que nadie los deje pasar! ¡Tengo mucha! ¡Estos canallas no están invitados al banquete! ¡Tenemos que los pichones como sea! ¡Oigan, cretinos! ¡Estas son nuestras balonas rocizadas! ¡Déjenlas! ¡A los techos! ¡Ataquen a esos malditos cobardes! ¡Mata a esos perros! ¡Por Array Ignatius! ¡Por Fargharcia! ¡Que nadie los deje pasar! ¡Tengo mucha hambre! ¡Estos canallas no están invitados al banquete! ¡Tenemos que proteger a los pichones como sea! ¡Cretinos! ¡Estas son nuestras palomas rocizadas! ¡Déjenlas! ¡Vas a morir! ¡Refazos enemigos! ¡A los techos! ¡A los techos! ¡Ataquen a esos malditos cobardes! ¡Mata a esos perros! ¡Por el Ray Ignatius! ¡Por Fargharcia! ¡A la... ¡Ya que Strike! ¡Y опасas! ¡No hambre! ¡Pero! ¡No hambre! ¡ ר Night! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Gracias por nada! ¡Fuego! ¡Victoria! ¡Devastamos a tu enemigo! Sí, no sé lo que significa devastado, pero el rey espera sus vitu... Rey Ignatius, come para que puedas renacer. Si vomita ese pollo de mala muerte, me largo de aquí. Nuestro rey duerme tranquilo. ¡Buen trabajo, mi señor! Estamos en deudo. ¿Te gustaría participar en el banquete del rey? Sí. No, gracias. Preferiría comer corteza. No, gracias. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Devuélvete en mis genialidades! Mi señor transita entre los vivos y los muertos. Nuestro rey sufre el fuego de Satán. ¿Qué tiene, fiebre? Ignoramos cómo liberar sus demonios. Tal vez conozcas a algún erudito de la Alcazaba. Lo siento, no conozco a ningún erudito de la Alcahueta, pero sé dónde conseguir medicinas. Voy a buscarlas. ¡Ah! Y con medicinas hablaremos sobre mi ofensa al asumir que sé dónde encontrar sustancias reguladas. Curaría haber visto unas farmacéuticas junto a los muelles. ¡Suscríbete al canal! ¡Envíos farmacéuticos! ¡Perfecto! Por aquí tiene que haber medicinas para el resfriado o algo para Ignatius. Intento de acceso no autorizado. Camiones de fisco bloqueados. Fuerza de seguridad de fisco en el camino. ¿Qué? ¡Oh, no! Located in the front of this... ¡Oh! ¡Gracias! 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 ¡Estoy sin munición! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Seguridad de Fisco derrotada. Camiones abiertos. Guía, por cierto... ¡Vaya, Grant! ¡Si te hace falta! Daño se abre CT. ¡Suscríbete al esfuerzo del Fisco! Daño de vuelta. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Calma, esto solo está en tu mente, ¿no es? Dios mío, tengo sanguiguelas por todas. ¡Vas demasiado desprecios! Lo siento los labios. ¿Me los robaron? Espero que no te importe. Invité a unos amigos a jugar. ¿Escalentos? El pisotú sin tiene extraños efectos secundarios. Ay, ¿por qué no juegas con mis amigos? Son divertidos. No es más que un sueño. ¡Un sueño! ¿No es súper? ¡Vamos! ¡Sígueme! No llego hasta allá. ¡Cuidado con la lava! ¿No es súper? ¡Vamos a jugar más! ¡Sígueme! ¿Cómo llego hasta allá? ¡Cuidado con la lava! ¡Casi me atrapan! ¡Vamos! ¡Por aquí! Agen que iguales. Luego te bebes la medicina. Después obtienes el poder. ¡A ver! ¡No, no, no! ¡Fa! ¡Usa! ¡No, no, no! ¡No! ¡No, no! ¡No! ¡No! ¡No hay buenos! ¡No! ¡No hay buenos! ¡No, no se puede atrapan! ¡Nos, no hay nada! ¡Jesh! ¿Por qué vas tan despacio? Soy médico, no una sombra ¡Me aburro, vamos a jugar a otro rago! ¿Eso era una animadora ninja? ¡Lo retiro! ¡El pisotucín es increíble! ¡Vamos! ¡Hey, Pizzi! ¿Conociste a mis amigos? Sí, yo tampoco sé quiénes son ¡Apúrate! ¡Hay más juegos que jugar! ¿Soñan las ovejas con androides? ¡Me aburro! ¡Vamos a jugar a otro rago! ¿Eso era una animadora ninja? ¡Lo retiro! ¡El pisotucín es increíble! ¡Vamos! ¡Hey, Pizzi! ¿Conociste a mis amigos? ¡Sí! ¡Yo tampoco sé quiénes son! ¡Apúrate! ¡Hay más juegos que jugar! ¡No me dejes, chica ninja! ¡No, no, no, papá! ¡No! ¡Ay, bueno! ¡No! ¡Ay, bueno! ¡Daco! ¡Brap! ¡No! ¡Se pate! ¡No! ¡Jolé! ¡Ah! ¡Jolé! ¡Jolé! ¡Deprisa! ¡No me hagas enojar! Lo siento, los labios y los robados. ¡Adelante! ¡Date prisa! ¡Te dejo un juguete para que juegues! ¿Qué es mejor que Pisi? ¡Más Pisis! ¡Adivina cuál soy yo! ¡Sigue matándonos! ¡Ángase! ¡Además! ¡Equivocaste! ¡Equivocaste! ¡Eso no soy yo! Oye, ¿a qué le estás disparando? ¿Wendy? ¡Dios, eres tú de verdad! Las sanguijuelas ya están medicadas. Las quitamos y se las llevamos a Ignatius. ¡Que sea rápido! El fuego de Satán fue apagado. Eres un ídolo para Fargardia. Y un gurú de la medicina. ¿Podrías echarle un ojo a este bulto apustulento que tengo en la... ¡No! ¡No! Yo solo trabajo con reyes. Lo siento, es la ley. ¡Silencio imbécil! ¡Silencio imbécil! Y ahora... Debo concederte un favor. Eh... Saludos, señor... Ese tal Brillcrim dijo que podrías construirme un barco... ¡Déjame los planos y procederé a estudiarlos! ¡Regresa mañana! Y te daré una respuesta. ¿Qué harías con un marinero borracho? ¿Qué harías con un marinero... No te preocupes, no he bebido nada. ¡Regresa a la base! ¡Te encantará una cosa que tengo! Solo necesitamos algunos ingredientes más. ¡Ve a buscarlos! Estuve pensando... Con todas estas facciones en la ciudad... Tal vez los locos, los que cambiaron... Parece que los sobrevivientes también están cambiando su comportamiento. Especialmente tú. Espero que para mejor. Eso está en tus manos. Lo único que sé es que con el apocalipsis la gente hace cosas muy raras. Y me encanta. ¿Qué harías con un marinero borracho? ¿Qué harías con un marinero... No te preocupes, no he bebido nada. Regresa. Te encantará una cosa que tengo. Solo necesitamos algunos ingredientes más. ¡Ve a buscarlos! Estoy usando los motores del barco para darles más energía a los depósitos, pero un poco de overcharge ayudaría a mantener los motores en marcha. Le pedí ayuda a tu amigo Sam. Tiene información sobre unos barriles enormes de overcharge. Así es. Marqué la ubicación de varios motores en tu mapa. Dirígete, daré más instrucciones. Queda más instrucciones. No. ¡Panque, el peco está listo! ¡Panque, el peco está listo! Estaba en la parte de los motores en el área. ¡No! 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 Sam, ya estoy en el camión Ok, lo que tienes ahí es un camión controlado por IA Si lo llenas de barriles de overcharge, puedo llevarlos de vuelta a tu base ¿Vas a manejar un camión a distancia desde tu guarida de hacker? ¡Qué ganas de verlo! Oye, maneje un tren, ¿no? Eso es algo que nadie podrá discutirte jamás Fisco instaló dispositivos de seguimiento en todos los barriles de overcharge Puedo decirte más o menos dónde están Encuentra los barriles, llévalos al camión y mételos atrás Cuando esté lleno, me encargaré del resto Ah, mira, unos tipos que están a punto de morir ¿Encontraste un barril? Bien, ahora llévalo al camión Muy bien Ok, ten cuidado, nos vamos al siguiente punto Voy a robar todo lo que quieres Parqué la ubicación del barril en el mapa Voy a robar todo lo que quieres ¿Qué p sticks con tus recuerdos? Ni qué pudo, puedes «foc pe afecta» Deja baudarelp sinon land que tus recuerdos Está enielen, para la acuación, lo symptomat青 Has no intento de ver la aplicación Ni siquiera ¡Dévesme en la parte de atrás del camión! Me siento como un idiota hablando. ¡Excelente! Tú sí sabes cómo localizar barriles. Ok, nos vamos. ¡Dévesme en la parte de atrás del camión! ¡Busca otro barril alrededor! ¡Dévesme en la parte de atrás del camión! ¡Dévesme en la parte de atrás del camión! ¡Dévesme en la parte de atrás del camión! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Encontraste otro barril! Intenté sonar muy sorprendido. ¿Funcionó? ¡Bien! ¡Sólo faltan un par de barriles! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Creo que hay un barril por ahí cerca. ¡Lanza parte de atrás del camión! ¡Buen lanzamiento! No te estarás cansando, ¿verdad? No, tú nunca te cansas. Solo queda una parada. ¡A cazar! ¡No! 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 ¡Último barril! ¡Agárralo y larguémonos de aquí! ¡No! ¡No! ¡No a costar la vista! ¡No a costar la vista! ¡No a costar la vista! Creo que no tendré el fase para este logro. Esta ciudad va a la mierda. ¡Te voy a arrancar! ¡La vida apesta! Tienes que llevar el barril de vuelta al camión. ¡Muy bien! ¡Ahora me toca a mí! ¡Overcharge a domicilio! ¡Sí! ¡Allá va una mejora de creación de amplis! ¡Pasa por aquí! ¡Podemos hacer amplis! ¡Gracias! ¡No! No, 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 no. Ok, señor misterioso. ¿Dónde está mi música de espías? Mi proga dijo que debo buscar más secretos de pisco en el puerto. Ah, los viejos tiempos. 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 ¿Equipo de buceo? ¿Qué demonios tiene esto de importante? ¿Qué demonios tiene? 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 ¿Qué demonios tiene?